En Chiapas, hoy más que nunca se está haciendo un gran equipo con las organizaciones civiles para fortalecer y diseñar políticas sociales equitativas, justas e incluyentes a favor de los derechos de las y los niños, mujeres, indígenas, personas con discapacidad y de los migrantes. Lo anterior fue declarado por el gobernador Manuel Velasco Cuello luego de encabezar la salutación con organizaciones de la sociedad civil del Estado, con quienes estrechó lazos de trabajo y colaboración a favor de la protección, respeto y promoción de los derechos humanos de las y los chiapanecos. En ese marco, el Ejecutivo Estatal ratificó su convicción de sumar esfuerzos con las organizaciones civiles, al tiempo de reconocerlas por el trabajo sin colores partidistas, con gran vocación y el compromiso de luchar por el bienestar de las y los ciudadanos que viven en los municipios o regiones donde ejecutan sus tareas. Acompañado del secretario técnico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Óscar Elisundia Treviño, y del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan Óscar Trinidad Palacios, el Ejecutivo Estatal precisó que la entidad se privilegie el derecho a la libre manifestación de culturas, artes e ideologías. Por ello, dijo, la búsqueda permanente de la paz, la justicia, la igualdad y la libertad es un compromiso que une a las organizaciones civiles y al gobierno del Estado, ya que es una causa común por la que se debe trabajar con valores, conciencia y convicciones firmes y claras. 10 Noticias Elisundia Treviño Gracias por ver el video